¿Tiene el cielo de arriba de usted un vuelto? ¿Tiene el cielo de arriba de usted? Si quiere le tiras de aquí para allá Y usted se hace para allá para no mojarlo ¿No? Vamos a mojarle y no Vamos a mojarle Vamos a mojarle Y este Hola Dios, ¿ahá? Sí, por favor, se escucha tu plazo Esta buena buena Hola Bien, empezaba, vamos a ver si se controlo Voy a mojarle un poquito y aquí ya está Muy bien Esta es la vacía, la vacía Gracias por ver el video Gracias por ver el video